¡Azuda! Bueno, acá está dos soles y cincuenta el kilo. Radio Mar, buenos días a todos los oyentes. Yo soy Patti Padilla, orgullosamente colombiana, imitadora de la gran Celia Cruz. Pues fíjese usted que tiene usted un color de voz muy parecido. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Me dice que ha pasado por también algunos programas de imitaciones, ¿es cierto? ¿Ganó usted? Estuve en el programa Yo Me Llamo, el reality show en Colombia. Quedé en quinto lugar. Tuve la posibilidad de ganar. ¿Y quién ganó en esa época? En esa época ganó José José. ¿Para mandarle la moto? Ese, de gracia, hay que mandarle la moto. Sí, sí, sí. ¿Ese ganó también acá en Perú, José José? Dos motos. Cuidado, no, sin motos. Y dígame, ¿usted hace un tributo a la guarachera Celia Cruz ya hace mucho tiempo? ¿Esta vez es la primera vez que lo hace acá en el Perú? Felizmente en el Perú. Aquí donde todo el mundo es salsero. Eso, Radio Mar. Y horror por sus venas y Radio Mar. Claro que sí. Feliz de estar aquí la primera vez. Gracias a Maquay Perú. Estamos hoy en 106.3. Eso. Pati, Padilla, y le preguntamos quién eres y a quién imitas. Me llamo Celia Cruz Azona. Vamos a escucharla entonces un poquito, por favor, la capela. La capelita. La capelita. Amán Bile, practica el amor, defiende el humano porque si es tu hermano se vive mejor. Muy bien. ¡Igualito! Yo soy Laura León. Dos mujeres, un canijo, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. ¡Igualito! ¡Igualito! Patisita está con nosotros de Colombia. Bienvenida a Perú, disfruta la estadía, pásala muy bonito y conoce nuestra tierra tan encantadora. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Les recuerdo que Pati, Padilla, esta colombiana, cachaca, bueno, lo entenderían. ¿Cachaca? ¿Qué es eso? Cachaca, quiere decir que soy de Bogotá. Ah, ya, cachaca. De la capital. No, acá cachaca son las de, o trabaja en un lugar que no te podemos decir. No, perdón, perdón. Ahora viene la serie de Celia Cruz, la podrán disfrutar en Colombia por el canal RCN y en Estados Unidos por Telemundo. Ya pronto a salir, 13 de octubre, podrán disfrutar de esta gran serie donde Pati, Padilla, es la que hizo toda la voz junto al maestro Alfredo de la Fe, toda la voz, la música. Impregna tu voz, es tu voz. Eso. Eso. Para que disfruten de este hermoso tributo a Celia Cruz. Muchas gracias, Pati. En nombre de Lucho, Mica y Fernando Armas y todo Radio Mar, la familia de Radio Mar, la casa salsera más importante del Perú. Eso. Te agradeces tu visita. Muchas gracias, muchachos. La pasé muy contenta de primera vez en Perú y me reciben con tremendo talento y tremenda diversidad. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Radio Mar es una locura, hay que escucharla, hay que escucharla, hay con Radio Mar, que la vida es un carnaval y la salsa para escucharla. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. ¡Gracias!